¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto reencontrarnos acá en Conversando en la Noche. Siempre traemos a una persona que consideramos trascendente en su actividad profesional, deportiva, cultural, económica, política. Alguien que nos pueda contar una historia de vida y conozcamos serenamente en una hora de conversación. Hoy es un privilegio traer al doctor Osvaldo Pangracio a este estudio para contar un poco de esa historia muy particular que él tuvo entre el deporte y también la ciencia, porque es un reconocido traumatólogo. Vamos a presentar su semblanza y luego comenzamos a hablar con el doctor Osvaldo Pangracio. Doctor Osvaldo Pangracio realizó sus estudios en el Colegio Cristo Rey, egresado de la promoción 1975. Estudió medicina en la Universidad Nacional de Asunción obteniendo el título de doctor en medicina y cirugía en 1986. Realizó especializaciones en traumatología y ortopedia en el Colegio de Médicos Westphalen en Lieb, Alemania en 1995 y en 1996 realizó una especialización en cirugía traumatológica también en dicha institución. Su carrera deportiva inició en las formativas del Club Presidente Ayes de Paraguay, debutó en primera división en el Club Nacional, luego fue transferido al Club Veracruz de México en 1979. En 1980 jugó en el Club Deportivo Pereira de Colombia. En el año 1981 regresó al país para jugar en el Club Guaraní. Desde 1982 hasta 1987 jugó para el Club Olimpia, donde fue exacampeón. Luego de su paso por el fútbol profesional, fue médico del Club Olimpia desde 1998 al 2002. En 2006 fue médico de la selección paraguaya en el Mundial de la FIFA en Alemania. Actualmente es miembro de la Comisión Médica de la FIFA y presidente de la Comisión Médica y director de la Unidad Antidopaje de la Conmebol. Además, es autor de varios libros. Bueno, un privilegio decía yo, un gusto querido Osvaldo tenerte acá. ¿Cómo estás? Gracias Mario, feliz de estar contigo, de poder compartir mi experiencia, lo que he hecho en la vida y nada, a disposición tuya. Bueno, sé que sos un tipo muy ocupado, tenés un cargo importante en la Comebol, tenés tu profesión también, pero te conozco del Cristo Rey, promoción 75, ¿verdad? Exactamente, promoción 75. Familia de Sajonia clásica. Exactamente. ¿Cuántos hermanos? Nosotros somos cinco hermanos, cuatro varones, todos estuvieron en el Colegio Cristo Rey y una mujer y vivíamos en Sajonia, frente al estadio. Imagínate vos, una zona donde en realidad yo andaba mucho por la casa, mis primos Zanabria, nos conocíamos todos, Sajonia como un submundo muy particular, ¿verdad? En esa época sí, ¿verdad? Porque los pronos estaban ahí, los Kanonikov, los Masi, o sea, era una zona en esa época bastante tranquila, teníamos el club cerca, entonces el colegio también, el Colegio Cristo Rey cerca, entonces era un lugar atractivo para vivir en esa época, teníamos también el estadio. Te cuento que volví después de 15 años y está lindo traer a Sajonia. ¿En serio? Es que uno le quiere a Sajonia la crucecita milagrosa. La crucecita milagrosa. Que íbamos a ir después los exámenes. Exactamente, realmente muy linda era en esa época y ojalá que se mantenga así, pero el atractivo más importante era el deporte, el fútbol en esa época que estaba el estadio ahí. Claro, el estadio de la Liga Paraguaya hacíamos cuando eso, y en tu caso, Osvaldo, hiciste una carrera deportiva extraordinaria, jugaste en los mejores clubes del Paraguay, los más grandes, y me decías fuera de cámara que medio, era una afición tuya, era tu objetivo de vida. Siempre quisiste ser médico, digamos. Realmente es así, lo que yo sabía que quería hacer era seguir la medicina, estudiar medicina, pero por esa casualidad, en el colegio mismo, vos sabés que estuviste ahí, comenzamos mucho a hacer práctica deportiva, jugábamos al fútbol, teníamos buen grupo. También en el club Sajonia, los torneos, los torneos, entonces desde muy joven comenzamos entonces a incursionar en forma paralela al estudio del colegio, en el fútbol, y fue así que en una oportunidad dijeron un grupo de amigos, vamos a ir a practicar en el Presidente Alli, que ya 12, 15 cuadras ahí, ahí practicamos. En el Fortín, en el Fortín de Takumbú, y así fue que fuimos generando ese espíritu del deporte, yo particularmente, pero siempre de la mano de mi profesión, cuando quería estudiar medicina, quería ser médico, y bueno, no fue ni un obstáculo porque creo que lo he hecho, y nada, he jugado en equipo importante, me he ingresado a la Facultad de Medicina, y en ese entonces jugaba en el equipo de Nacional, que tenía muy buen equipo, estaba Bubi Van Luz de Presidente, Oscar Harrison, en el departamento de fútbol, y nada, y así fuimos incursionando paralelamente con los juegos universitarios, el fútbol profesional, la medicina. Increíble, ¿no? Porque hoy por hoy, no sé si ya es tan posible eso, ¿no? Cambió también el fútbol, se volvió muy exigente, casi no pueden estudiar los muchachos, ustedes sí lo pudieron hacer, Hugo Talavera era arquitecto, Sí, Alberto Judice, teníamos varios profesionales en el Olimpia, pero yo creo que eso nos debe ser una excusa, Mario, y eso es muy importante, recalcar e insistir al futbolista. Yo he vivido todo esto y lo he sentido, la vida del fútbol, del futbolista, es muy corta, o sea, vos podés generar recursos en un periodo, si todo va bien, de 12, 15 años máximo, Pero tenés el dos tercios de tu vida, si estás sano y estás bien, que tenés que seguir generando recursos, y si entras en un porcentaje de qué cantidad de personas tiene el recurso necesario que a los 30, 32 años deje al fútbol, para seguir los próximos 40 años, Claro. También recursos. Claro, claro, por lo menos una carrera intermedia, ¿no?, con la cual pueda sostenerse y continuar. Por otra parte, convengamos también que los números de aquella época no son los números ahora en cuanto a los futbolistas, ¿no?, las transferencias a Europa, los ingresos, los ingresos. Totalmente de acuerdo, pero a medida que mayor ingreso hay mayor gasto. También, también. Exactamente. A ver, ¿en qué momento te vas a Olimpia? Yo me voy a Olimpia en el año 1982, estando en la Facultad de Medicina, yo jugué en el 81, jugué en Guaraní, llegamos a la semifinal, perdimos una semifinal contra Sol, y jugué a la final Sol Olimpia, que sale campeón Olimpia, al pentacampeonato, y en el 82 me compro a Waldo, de Guaraní, y voy a Olimpia, y juego hasta el 87, donde salí campeón cuatro años, y compartí con un grupo de amigos, y un grupo de futbolistas profesionales extraordinarios, que hasta ahora tenemos contacto, y esa amistad que nos une. ¿Te acuerdas de algunos nombres más o menos? Sí, me acuerdo de todo, sin olvidarnos. Bueno, Almeida, Solalinde, Rogelio, Gustavo Benítez, Krauseman, Jorge Guaz, Talavera, Waldo Aquino, Isassi, Samaniego, Rafa. En realidad, muchísimos otros jugadores que compartieron ese momento hermoso de la Olimpia, salimos exacampeón, íbamos a hacer un extacampeonato, para después hacer un octocampeonato, pero Guaraní nos gana ese torneo con Calle de Técnico, ganamos el primer tiempo 2 a 0, ya éramos presidentes campeón, Guaraní da la vuelta al partido y gana 4 a 2, y ese año nos corta el campeonato, porque al año siguiente salimos otra de campeón. Claro, ahí Calle produce el fenómeno que también llevó a la selección. Exactamente, para la Copa del Mundo del 86 en México. Que nos devuelvan al Mundial después de muchísimos años. Así mismo, y hacemos una gran tarea en la Copa del Mundo en México. En México también. ¿Qué momento viviste? También tuviste la satisfacción de ver a toda esa gente, todos esos grandes técnicos, grandes dirigentes, mencionaste a Oscar Harrison, Ovaldo, era una época también en que surgía, ¿no? Y haber trabajado y haber vivido y compartido con Ovaldo fue una cosa extraordinaria, porque era una persona que, si bien era temperamental, te trataba como un padre. O sea, vos veías la imagen de él con cierta exigencia, pero a la misma exigencia que te daba tu padre. Él en el ambiente futbolístico y personal. Y eso es muy importante para el deportista y para el futbolista profesional tener personas que se preocupen de ti. Entonces, todo eso te lleva a una disciplina y a tomar posiblemente decisiones correctas en la vida. Y eso lo tenía Ovaldo. Claro, es como un padre para muchos, ¿no? Exacto, para muchísima gente. Para muchísima gente. Bueno, y ahí quiero redondear un poco también tu vida familiar. ¿Tu papá? ¿Cómo era? Mi papá era médico militar. En esa época tenía las carreras de médico y también entraba en la Fuerza Armada. Era médico militar, era clínico. Me inculcó mucho el hecho de tener una profesión. En realidad era una obligación en nuestra época tener una profesión. Y era una preocupación de la familia. Y él me ayudó mucho. Pero, si bien no en aspecto político, porque él decía esto te va a distraer y te va a llevar por otro camino. Pero no, pero me acompañó mi madre, me acompañó mucho. Claro. Y así fue que paralelamente el fútbol y la medicina fueron en la mano. Pudiste hacer más cosas. Y el famoso jurista y también técnico de fútbol, Antonio Pagracio. No, él es Miguel Ángel Pagracio. Ah, perdón. El profesor Miguel Ángel Pagracio fue mi tío. Mi tío, en realidad, fue el que me marcó las pautas en el fútbol. ¿El hermano de tu papá? Él es hermano mi padre y tenía mi otro tío, que era Nicolás Pagracio. Pero mi tío era una persona sumamente inteligente. Sí, muy intelectual. Y él decía las cosas directamente, con pocas palabras. Y realmente también fueron mi apoyo en esa época. Claro, sí. Además de ser un gran visionario del fútbol y un estratega, sabía mucho de historia. Y también un gran jurista. Un gran jurista, exactamente. Respetado. Respetado, sí, señor. Sí, qué curiosos los pangracios, ¿no? Una mezcla de pasión por el deporte, pero también por el conocimiento. Claro, claro, por el estudio. Ellos decían que había que estudiar. O sea, eso tenían la sangre. Tenían la sangre. ¿Italianos ellos? Los abuelos. Ellos son más bien italianos. Los pangracios son de Croacia. Después nos fuimos enterando. Pero mi abuela, mi abuela Ciancio, era italiana. ¿Y los culac? Ahí estamos en la otra rama. Es la familia mía de mi madre, que son alemanes. Ahí está. Son alemanes. Porque vos hablas alemán, por ejemplo. No, yo viví en Alemania. Yo me formé en Alemania. Yo termino la facultad en el 86 y en el 88 consigo una beca para ir a Alemania. Y ahí me quedo hasta el 99. Bueno, increíble, ¿no? Bueno, increíble, ¿no? Las vueltas de la vida que dio nuestro invitado Osvaldo Pangracio. Realmente una historia fascinante. Por eso quería tenerlo acá. Además, porque simboliza también una época en la que todos fuimos creciendo hacia nuestras profesiones. Con mucho esfuerzo aquí en Asunción, cuando todavía esto era muy chiquito. Y todos queríamos salir adelante. A la vuelta, volvemos con eso, con nuestro invitado, el doctor Osvaldo Pangracio. Bien, seguimos hablando con Osvaldo Pangracio. Me confunde a mí los nombres de los Pangracios, porque todos son futboleros. En el Centenario, en Sajonia, siempre hay un Pangracio en algún equipo. Exactamente. Ya, sobrinos, nietos, algunos. Sí, sí, sí. Siguen los muchachos de la cena, ¿eh? Algunos siempre hay. Y siempre es bastante bueno. O por lo menos tiene bastante fortaleza. Los tuyos también eran muy físicos. Era un tipo grande, joven, con mucha fuerza física. Centro delantero siempre. Centro delantero. Claro, un puesto difícil, ¿eh? Un puesto muy difícil. Me acuerdo que me decía Luis Cubilla, en una oportunidad yo estaba en el cuarto curso de medicina y tenía que pedir permiso para ir a la facultad. Claro. Y me iba con Maño Ruiz, que era su... Ayudante. Ayudante. Sí. Pero me acompañaba hasta la facultad. Buen gesto. Pero me decía, hace una pausa de tu facultad este año, vas a ser el mejor centro delantero de Sudamérica. Pero era un desafío. Claro. Donde yo tenía atrás toda mi familia, o sea, mis padres y mis tíos, que no iban a... O sea, me iban a decir que no podía hacer eso. Claro, claro. Entonces era una situación bastante difícil, lo tuve que tomar con mucha tranquilidad. Pero aún así, ¿llegaste a irte al extranjero o no? ¿A dónde? ¿A algún club de afuera o no? Yo estuve... A mí me lleva Epifanio Rojas. Me lleva al Sevilla de España. Claro. Y en el Sevilla de España, Mario, no me quedo porque en esa época te podías quedar como Oriundo. Ah, sí. Y yo al final me doy cuenta que me fui, pero yo no era Oriundo. Claro. Entonces el cupo de extranjero ya estaba ocupado por Bertoni y había otro jugador en el Sevilla. Entonces, en España... Bertoni campeón del mundo de Argentina. 78. Sí. Claro, ya estaba Bertoni en el Sevilla, me fui, ahí estuve tres meses entrenando y... No quería tampoco falsificar papeles. No, no, no. No iba a entrar en eso. No, no me mataba mi familia, o sea, era el mismo problema, no podía. Claro. Entonces yo, la situación era como extranjero, era imposible, tenía que ser un campeón del mundo. Claro. Y esa fue la situación. Jugué un año en México, después en el Veracruz, salí goleador y otro año en Colombia, en Pereira, que también llegamos a la semifinal del campeonato colombiano, en la época que estaba Cabaña, Gerardo González, aquí, ¿no? Sí, Monito. Estaba Monito, Careca, que el América era el que tenía el control del fútbol colombiano y el Nacional de Medellín, donde estaban los dos capos de la... Sí, 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 claro, de la ilegalidad, ¿verdad? En esa época. Increíble, ¿no? Sí. O sea que hiciste también un recorrido internacional como jugador. Sí. Pero te vinculaste también con el Bayern Múnich cuando se produce la transferencia a Roque. ¿Cómo fue esa vinculación? Yo lo conocí en mi estadía en Alemania a Frank Beckenbauer. En una cena, en una oportunidad, hablamos con él. Y quedó un pequeño contacto que nunca más se dio... Una gran personalidad. Una excelente persona, respetuosa, una personalidad extraordinaria, Franz. Y cuando regreso a Paraguay, me llaman de allá. Me contactan, porque sabía que yo volvía a Paraguay. Y me contacta el jefe de los que voy a escao, que se dicen los que ven observadores de jugadores. Ajá, sí. Y me dicen, tengo un pedido de Beckenbauer para ir a Paraguay a ver a un jugador. Me podés recibir, me podés ayudar, pero no te voy a decir quién es el jugador. No hay ningún problema. Los alemanes son muy... Entonces, vino esta persona, se llamaba Wolf Kandrembla. Y nos vamos al estadio de Cerro. Y ahí jugaba Olimpia, no sé si contra Sol. Y nos vamos. Él se quedó en un hotel. Le preparé todo. Nos fuimos juntos. Vio el partido. Ese día, Roque hizo dos o tres goles. Quedó fascinado. No me dijo nada. Ahí me enteró que Roque me dijo, por favor, Osvaldo. Esto no se habla. Volvieron otra vez. Tres meses después viene Uli Génez, Ruménigge y Beckenbauer para verle a Roque. A Asunción. A Asunción. Y ahí ya convencido de toda la situación, ya se ponen en contacto con Osvaldo para la transferencia. Vos no habías coincidido ya con Roque como jugador. No, no. Era muy jovencito. Sí, en la selección después ya. En el 2006 yo soy médico de selección. Pero ya de la selección paraguaya. Como jugador no. No, no, no. Claro, porque él se va a los 17, 18 años. Él se va a los 17 años a Alemania. Qué va. Increíble, era un sueño. Increíble, ¿no? Yo lo acompañé como cuatro o cinco veces entre ir y venir. Y me acuerdo que Roque es una persona sencilla, un profesional excelente. Y nada, se fue a Alemania, al Bayern Múnich. Claro. A vos te facilita el hecho que estuviste en Alemania, hablás el idioma. Y la confianza que ellos tenían en mi persona. Claro. Entonces congenió en esa comunicación entre Osvaldo y ellos. Porque eso era lo difícil. Yo lo conocí a Osvaldo también. Sí. Y es un tipo fuerte, difícil. No me quiero imaginar. Yo en el medio. El Kaiser. Exactamente. ¿Verdad? Y acá el Tigre. El Tigre. Exactamente. Y vos en el medio. Exactamente. Traduciendo. Y claro, ellos confiaban en mi traducción, tanto los alemanes como Osvaldo. Claro. Pero Osvaldo era tan vio que me decían, le estás diciendo lo que yo digo. Claro que le estoy diciendo. Bueno, le estaba diciendo lo que él como decía. Claro, el tono y la... No, si no se terminaba la negociación. Y así fue tire y maneje y se llegó, mira, a un final feliz para Roque que cambió toda la vida del fútbol de Olimpia. Sí, de todo. El fútbol paraguayo. El fútbol paraguayo. Y el Roque en sí. Y abrió la puerta de Alemania, que eso era... La famosa Bundesliga, ¿no? La Bundesliga, sí. Ya. Qué increíble que hayas pasado eso. O sea, el fútbol te dio, por un lado, una carrera fabulosa como jugador, pero también te vinculó siempre hasta tal punto que hasta hoy estás vinculado al fútbol. Exactamente. Así mismo. ¿Cuál es tu función actual? Yo estoy en la Comisión Médica y director de la Unidad Antidopaje de la Confederación. Qué delicado el tema del dopaje, ¿no? Muy delicado y también la organización de los torneos. Acordate que tuvimos una época COVID en la cual la Comebol realizó los torneos bajo protocolos. Sí. Normas estrictas y un gran equipo de trabajo que se tiene. Claro. A ver, ¿se fue evolucionando también? Hoy ya hay más tecnología. No, mucho más. Ya hay más. ¿El jugador se dopa porque comete un accidente? ¿Le indican por qué a veces cae alguno? Porque da mucha pena, ¿no? Yo pienso por mala recomendación, por los malos hábitos. Por decir, va a ser mejor si consumís cierta sustancia. Algún consejero ahí que entra. Exactamente. Eso se llama malos hábitos. Claro. Yo no creo que haya interés de él. Son los malos hábitos y los malos consejos de las personas. Claro. Y los departamentos médicos de los clubes, tanto locales como internacionales, tienen todo el BADMECUN de lo que no pueden. Exactamente. Tienen todo, saben todo. En realidad que hay muchos, muy pocos controles positivos, ¿verdad? La Comebol trabaja en el Fair Play en el dopaje. Eso Alejandro apuntó desde el inicio de trabajar bien con eso. Y nada, la enseñanza y la educación se fue eso perdurando en los atletas. Hay una, lastimosamente, una explosión en el ciclismo. Por ejemplo, hubo unos escándalos muy grandes. En el tenis. En el tenis también. O sea, no es un problema del fútbol, lo más este. No, no, no. Es del deporte mundial. Es del deporte mundial. Bueno, evidentemente que es un tema delicado hasta, inclusive, hay que tener mucha discreción. Ustedes no pueden estar chismoseando, por ejemplo. No, no, no. Bajo ningún punto de vista. ¿Se guarda todo dentro? Todo, sí. Todo está encriptado y todo está en protocolo. Un protocolo, exactamente. Qué interesante eso. Bueno, ¿hace cuánto lo estás haciendo? Yo estoy desde el 2016 con Alejandro. Ok. Estás ahí con esa gestión también. De una Comebol que ha crecido muchísimo. Extraordinariamente. Transformó el fútbol sudamericano. Sí. Lo que hizo Alejandro transformó el fútbol sudamericano. Claro. Copa del mundo. Sí. Los campeonatos mundiales. Transformó. Sí. A ver, pero vos al mismo tiempo también sos cirujano. Yo soy traumatólogo. Tengo también, gracias a Dios, el tiempo necesario para ejercer mi profesión de médico. Y lo sigo ejerciendo hasta ahora. ¿En qué momento haces todo, Valdo? Y ese es un tema. Es muy importante saber en qué momento. Pero por eso te digo, la disciplina y el orden te lleva al éxito. Claro, porque es lo mismo desde que fuiste muy joven. Claro. Juguaste fútbol. Estudiabas. Estudiaste, viajaste. Claro. Tuviste tiempo para formar una familia también. También, estoy cansado con mi señora Patricia. ¿Cómo se llama tu señora? Patricia es alemana. Ella es alemana. Ella es alemana, sí. O sea que Alemania siempre estuvo medio en tu horizonte. Exacto. Acordate que los Kulak son alemanes. Eso te iba a preguntar. Los Kulak. Tu mamá. Tu mamá. Mamá. Es de origen alemán. ¿De dónde? ¿De qué zona? De la parte de Preußen. De la parte norte de Alemania. Que después de la Segunda Guerra Mundial fue tomada por los polacos. Ah, ya. O sea, entiendo. Ahora, ¿llegaste a irte ahí al lugar de tu mamá? ¿Llegaste a conocer? No llegué a irme porque tenía una oportunidad de irme. Por una cuestión no pude ir. Y ahora quería irme, pero por el asunto de la guerra de Ucrania tampoco. Está difícil. Está difícil. Ella ya nació acá. ¿Mi señora? No, tu señora ya. Mi señora ya. ¿Y tu mamá? Mi mamá nació en la Argentina. Ah, como venían de a poco. Exactamente. Venían de a poco porque venían a la Argentina. Sí. No venían a Paraguay. Muy poco venían a Paraguay. Esa ola migratoria. Exactamente. Esa ola migratoria. Qué interesante. Y su señora, ¿dónde es? Mi señora es Düsseldorf. Es Düsseldorf. Y ella tiene su papá, su mamá ya. Su papá, su mamá, una hermana y ella es abogada. Ah, sí. La hermana trabaja en el Parlamento Europeo y ella es abogada y vive acá. ¿Qué pensó cuando el Rajita Paraguay? ¿Qué dijo? ¿A dónde me llevaron? En realidad, sí, en realidad, sí. Porque estamos hablando de, qué sé yo, 20, 25 años atrás. Claro. Y no teníamos nada cuando... Más chicos. Mucho más chicos. Y Düsseldorf, una gran ciudad. ¿Eh? Düsseldorf, una... Realmente, es una ciudad maravillosa. Una metrópolis, sí. Cuando yo tomo la decisión de venir, entonces ya estábamos casados y venimos, pero yo tenía un contrato de trabajo que podía regresar en seis meses, un año, volver. Ajá. Pero cuando vengo, hablo con Osvaldo y justamente me voy a la Olimpia como médico del Club Olimpia y trabajo ahí también y en mi especialidad y ahí comenzamos, comenzó a rodar el balón del... Claro. Y bueno, y ya tuvimos más tranquilidad y... ¿Ahora cuántos hijos tienen? Dos hijos. Dos. ¿Y esto ya hay o no? No, todavía. Todavía no. Bueno, vamos a entrar en esa etapa pronto. Algunos ya ingresamos hace rato y es una satisfacción. Claro, claro. Es una parte. ¿Salió algún hijo médico? No, son dos mujeres. Ah, dos chicas. Sí. No son médicas. No son médicas. Ya, está bien. A veces también los chicos... Una va, está por ser médica porque todavía no es médica, pero ya en un mes recibe el título. Y se va también a Alemania. Bueno, es interesante conocer estos detalles que a veces nunca se hablan, pero que también conforman la historia personal de una persona pública como Osvaldo, pero que ha hecho toda una construcción en base a una familia que la apoyó, tanto sus padres como también su esposa y sus hijos. A la vuelta, vamos a hablar un poquito más de otros temas también con el querido Osvaldo Pangracio, hoy en Mega TV. El doctor Ovaldo Pangracio hoy con nosotros. Osvaldo, vos estarás medio como yo, 6'6", 6'7". Sí, yo soy un año mayor que vos. Un año mayor. Veo que te cuidas. Me cuido. No es fácil. El tema de traumatología. Yo, por ejemplo, ahora estoy con rodillas. Sí. Te cobra la factura de los años. Aunque uno se cuide, te cobra, ¿no? Realmente, existen patologías degenerativas que es normal de la edad. Y lo más importante es la prevención. Sí. Pero, como vos decís, con el correr de los años hay que cuidarse y seguir activo. Eso es lo más importante. Seguir activo. Los alemanes dicen, la vida te da movimiento, movimiento te da vida. En alemán, ¿verdad? Que tiene más sentido. Pero, esa es una palabra clave que yo aprendí hace 20 años atrás. Que el día que no te mueves es un problema que tenés que preocupar. Pero, ¿fútbol ya no jugás más? No, fútbol no jugué más. Jugué hasta hace 2, 3 años. Después, no jugué más. Ajá. Y después, todo tipo de actividad deportiva. ¿Caminabas tan poquito? Sí, sí. ¿Bicicleta, quizás? Bicicleta, natación. ¿Qué es lo que más llega al consultorio? Generalmente, las lesiones de rodillas. De rodillas. Lesiones de rodillas, porque el deporte en Paraguay es muy importante. El fútbol. Exacto. Es como una pasión. Queremos jugar hasta... Exactamente. Las lesiones de rodillas son las más comunes. Desgarro, pero lesiones de rodillas son muy comunes en el consultorio. Se ve mucho también, y quiero aprovechar también tu faceta médica, en cierta edad, fractura de caderas. Gente que se cae. Realmente, la fractura de cadera, en mayores adultos, que yo lo llamo, se deben por la degeneración ósea también. También. Entonces, pequeño traumatismo, pequeña caída, producen fracturas, y que son urgencias, y que esas patologías deben ser operadas inmediatamente para restablecer otra vez la movilidad del paciente. Claro. Pero ocurre eso por la degradación también, ósea que existe en el ser humano y en las mujeres con mayor razón por la osteoporosis. Claro, eso te iba a decir, mi madre sufrió eso, muy doloroso por cierto. ¿Hay más incidencia en mujeres en osteoporosis? Exactamente. ¿Qué? ¿Un tema genético? Es un tema que generalmente hay una disminución de la parte de absorción de calcio, vitamina D, y es un trastorno metabólico que debe ser tratado por especialistas encargados de esto. Yo me acuerdo en nuestra época, Osvaldo, nos rompíamos algo de la yeso, botita con el taco de acero, acá con el cabestrillo. Hoy cambió todo, hasta las cirugías, está toda la ciencia computarizada. Cambió mucho, ¿no? Hoy cambió mucho desde el punto de vista que tenemos en las épocas anteriores, la fractura que teníamos, yeso que era interminable. Hoy con una cirugía ya se evita la inmovilidad. Lo que queremos otra vez, volver a la movilidad de las articulaciones. Entonces las cirugías mínimamente invasivas, en algunos casos, mejoran la calidad de recuperación y del restablecimiento óseo. En el caso de una fractura, eso es muy importante tener en cuenta que eso evolucionó mucho. Y especialmente también la cirugía de rodilla, que actualmente se usa en robot, en muchos casos, también otros tipos de cirugía como las próstatas y otras. Ya el día de mañana será una persona que estará en España y estará dando órdenes cómo hacer o cómo proseguir con ese tipo de cirugía, pero no sea tan invasiva. Increíble, ¿no? Uno de los males clásicos, la hernia de disco. Que mucho se habla y que mucho sufre la gente con eso. ¿Por qué se da y cómo se resuelve? Bueno, la parte discal, ¿verdad? Es una patología de los neurocirujanos, pero yo tuve un problema de hernia de disco jugando al fútbol en Alemania, en la cual el primer tratamiento que me hicieron un conservador, por 10 días, si me recuperaba, y después me operaron. Gracias a Dios nunca más tuve problema, pero es un problema la hernia discal. Sí, ¿verdad? Porque hay que tomar la conducta necesaria en qué momento operar o no y en la operación qué hacer o no hacer, porque uno después puede quedar con inestabilidades. Claro. Entonces, es muy importante tomar esa decisión con el neurocirujano. Eso te iba a decir. Entonces, ¿no? Es traumatológico eso. Es parte traumatológico, pero es una rama del especialista que es la neurocirugía. Ah, ya. Qué curioso, ¿no? Porque es como una especie de amortiguador que tenemos ahí en la columna, en la base, ¿no? Claro, exactamente. Y una grasita es la que se impronta y se produce la compresión del nervio. Y esa es la grasita que produce la hernia. Ya. Lo otro que también me impresiona es como antes era la famosa radiografía. Había una cantidad, ahora se puede ver todo el cuerpo prácticamente. Exacto. La resonancia magnética, se usan todos los elementos. Exactamente. La tomografía. La tomografía. Son avances que han ocurrido en la medicina a pasos gigantados. Claro. Antes lo único tenía era la radiografía y punto. Y punto. También me quedé pensando en esto que antes pasaba mucho, que era el clavo. Se ponían unos elementos de platino, qué sé yo. ¿Se sigue usando eso? Se sigue usando, pero generalmente en el mundo moderno ya el platino o el acero se usa, pero ya el material es otro, el titanio. ¿Por qué? Por muchas razones positivas para el diabético, para personas que tienen mala calidad ósea. Pero el titanio es un material que el hueso lo acepta muy bien. También el acero y otros materiales. Pero el titanio en Europa, por ejemplo, se usa solamente titanio. Claro. Curioso, ¿no? Porque en aquella época de la novedad. Otra cosa que me sorprende es la rapidez en la recuperación de ciertos atletas de alta competición que de repente ven 15 días y ya están otra vez moviéndose. En dos meses están compitiendo. Antes una lesión te llevaba un año, Ovaldo. Y antes una lesión a veces no era bien diagnosticada y terminaba con la carrera futbolista. Yo me acuerdo muchos futbolistas extraordinarios que jugaban en la época de los 70, 80, que terminaron su carrera sin un diagnóstico, pero una lesión de rodilla. Y no se podía interpretar y no se podía hacer una cirugía de alta complejidad como se hace ahora. Y la recuperación es mucho más alta. Claro. Hemos visto jugadores que comenzaron un mundial lesionado y terminaron jugando la final. Exactamente. Creo que fue Franco Varese uno de esos. Y también tuvimos un jugador en el Mundial 2006, el goleador de Inglaterra, no me acuerdo el nombre ahora, que tuvo una fractura del quinto metatarsiano del pie y fue operado 15 días antes del inicio y llegó a jugar semifinal después con una fractura. Una fractura. Claro, es curioso cómo la velocidad con la que avanza la medicina, ¿no? Exacto. En general la ciencia. Paso agigantado. Agigantado. Sí. ¿Cómo haces vos, que ya tenés larga trayectoria, tenés que actualizarte todo el tiempo? Hay que actualizarse y por eso están, en primer lugar, los contactos. Sí. Hay que estar relacionado con la gente que entiende y que está activo, tanto en los Estados Unidos y en Europa, y eso es fundamental. Y participar de los eventos, los congresos, los paneles con los profesionales médicos. Yo soy un gran defensor de los médicos paraguayos porque mira que con muchas limitaciones tenemos grandes profesionales en todas las áreas. Tenemos gente muy valiosa que también sale mucho a formarse, va y viene a los congresos, que trata de mantenerse, digamos, actualizado, ¿no? Eso es muy importante y tenés razón. Nosotros tenemos en la parte de traumatología excelentes profesionales. Hemos evolucionado mucho en los últimos 15 años y yo creo que eso que decís facilita el dinamismo de la profesión con el contacto y la especialización que uno puede adquirir asistiendo a eventos o a congresos. ¿Siempre trabajaste en el sector privado o también incursionaste IPS en el sector público? No, no, nunca estuve en IPS, estuve en emergencias médicas. Cuando llegué a Alemania y dije que tengo que hacer algo por mi país, me fui ahí, trabajé 3, 4 años, pero luego renuncié por el hecho que ya no tenía tiempo. Claro, emergencias médicas es un poco también el receptáculo de todas las lesiones graves. De todas las fracturas. Es verdad. Los coli-traumatizados. Los accidentes. Los accidentes. Es una epidemia también, Osvaldo. Es una epidemia por la falta de educación. Claro. Y la irresponsabilidad de las personas. Claro, motos sin casco, los motoqueiros. Exactamente. No queremos poner cinturón. Y eso, pero todo eso, Mario, es la parte de educación. Hay que insistir, y vuelvo a decir, educación y salud es importante. Pero seguimos repitiendo las mismas cosas, pero no se aplica el 100%. Estuvimos este poco repasando, 4 fallecidos por día tenemos de accidentes vehiculares. 4 por día. Es muchísimo. ¿No se hace una enfermedad que mate tanta gente? No. Creo que es la primera casa. La segunda casa es la cardíaca, pero te digo, la parte de accidentes es terrible. Por eso, vuelvo a insistir, la irresponsabilidad es parte de la educación. Te tienen que enseñar, en el colegio se tiene que insistir mucho más en educación y en la salud. La medida sanitaria. Claro, para cerrar este bloque, la salud pública siempre una demanda a la gente. Se va construyendo, se construyen hospitales nuevos, se trata de mejorar, pero todavía hay un déficit de valor. Pero vos podés construir hospitales nuevos, tener los mejores materiales, pero tenés que tener la gente. Claro. Vos no podés tener un macerati y no tener el chofer que te va a manejar el auto. Claro. Ese es el problema, tenés que tener la gente y tenés que formar la gente. ¿Con qué vamos a llenar esos hospitales? Hay que meterse en eso, preocuparse en eso, conocer eso. Y ahí tenemos otro tema que es alguna facultad de garage. Y eso nos hizo mucho daño, nos pasó la factura. Y nos está pasando la factura de mucho daño. Vamos a hacer la pausa, interesante hablar de esto también. Ovaldo no es solamente una figura vinculada al deporte, sino que tiene una larga experiencia científica en la medicina, en la traumatología. Por eso quería aprovechar este bloque con ese tema. Enseguida entramos para rondear varios temas más. Un invitado de lujo, decía yo, Osvaldo Pancracio con nosotros. Muchos recuerdos compartimos con Osvaldo, que somos contemporáneos. Y además Sajonia, todo ese mundo. Recién hablábamos de Paraguay y Brasil cuando perdimos trasero. Que vino Pelé, por ejemplo. ¿No pudiste entrar? No, no pude entrar. Me fui con mi padre, pero el estadio estaba repleto y tuvo que entrar mi padre y yo me quedé. ¿Vos te acordás que la gente iba en el segundo tiempo para entrar gratis por la gradería? Por la gradería o si no, ahí abajo donde estaban los militares. El talud. El talud. Y todavía te acordás de los defensores con el murallón atrás. Con el murallón atrás. El sur. Ahí hay cuatro calles. ¿En cuál de las calles alrededor del estadio? La calle Capitán Miranda es la que está atrás de este. ¿Gradería este? Gradería este. Ahí mismo está mi casa. Increíble, ¿no? Esa casa paterna se conserva todavía. Se conserva todavía. Increíble. Unos recuerdos fabulosos porque venía el estadio. Era como una suerte de acontecimiento para el paraguayo. Venía gente del interior. Vimos ahí a grandes figuras. Era un lugar, digamos, de convocatoria masiva. Y ahí vimos también a grandes jugadores desde Arrúa hasta Benicio Ferreira. Sí. Pasando por todos los héroes de nuestra infancia. Realmente, realmente. Mirá que teníamos buen fútbol también en esa época. Teníamos también. Pero lo que pasa es que se clasificaban pocos equipos. Claro. Para la Copa del Mundo. Y había esa serie por grupos, ¿verdad? Exactamente. Y nos tocaba Brasil o Argentina. Nos tocaba Brasil o Argentina. Yo me acuerdo cuando inclusive fuimos allá y Ormazábal se llamaba un árbitro que allá nos perjudicó. Un chileno. Un chileno. Sí, sí, me acuerdo. Ormazábal, sí. En Buenos Aires. Un chileno, sí. Que teníamos un equipazo nosotros. Sí, teníamos buen equipo. Sí, pero nos costaba mucho más. Ojalá que ahora volvamos también. El fútbol también es una especie de temperatura social, Ovaldo. Estamos mejor cuando ganamos y cuando perdemos hasta la política se complica. No, pues realmente es una alegría. Yo diría mundial al que le gusta. También, ¿verdad? Porque es una distracción sana. Sí. Es un deporte sano. En aquel alemán están apasionados también. Apasionados. Y imagínate a tus hijos llevarles al estadio en vez de quedarse a ver la televisión o mirar otras cosas, ¿verdad? Entonces, es una distracción y eso es importante porque es mejora la salud mental. Cierto. Entonces, hay que pensar en la salud mental nuestra y la salud mental de los chicos, ¿verdad? Entonces, el deporte te abre las puertas de todo eso. Por eso hay que cuidar tanto este problema de las barras bravas, de la violencia. Totalmente. Porque antes era comer y después de mediodía irte con tu papá, con tu tío, con tu hermano, tomaba naranja, veíamos el partido, ¿verdad? Comía chipa. Comía chipa. Y pasaba un día feliz. Y eso ya se te queda en la mente. Totalmente. Hoy cuesta más porque hay más problemas de seguridad. Eso hay que cuidar mucho. ¿Cómo fue para vos, siendo un chico de clase media, colegio privado, mezclarte con el mundo más popular del fútbol? Porque vos sabés que hay compañeros que vienen con su botín para no gastar, que no tienen para su pasaje. ¿Viste mucho de eso también? Pero yo te digo una cosa. En el fútbol paraguayo, yo me atrevo a decir el 80-90% de los jugadores que están en la etapa formativa, no competitiva, formativa, creo que son gente humilde. Muy humilde. Sin demeritar a nadie, es normal. Pero en esa época también era así. Y no era un problema, pero sí era un problema en el momento que estudiabas un libro, estando en la facultad, y que los otros jugaban billar y te decían la puta, estoy jugando billar y vos estás estudiando ahí, ¿para qué? Y vos llevabas un hueso para estudiar anatomía. Claro, claro. Entonces decía, ¿entendés? Era raro. Era raro, ¿verdad? Y es así, es así, es la vida. Ahora la escuela es de vida también, ¿verdad? Porque vos también... A mí me pasó en el cuartel, vos hiciste también en el cuartel. Yo hice la Cimefor. Vos hiciste, yo también. Siempre digo, es fuerte ver a un compañero que ese locro que vos medio mirás de reojo, come porque va a ser su único alimento del día. Eso aprendíamos también en el cuartel. Eso aprendíamos y eso te enseña a valorar. A valorar. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Hiciste sanidad? Sanidad. Hice la Cimefor en... Claro, R.I. 14. R.I. 14 y después hice sanidad los dos años restantes. Los dos años. Que no era muy estresante. Claro, yo hice remontas. Tampoco no era muy estresante. No fui eligiado. Exactamente. Pero bueno, vos por lo menos seguiste medicina. Yo no hice veterinaria, ¿verdad? Sí. Yo me fui de vivo nomás a remontas. Pero igual no quiero ser nostálgico, pero en esa época nos enseñaba mucho a hacer esa especie de interacción con otra gente también, Ovaldo. Sí, realmente es así porque conocía otro mundo. Otro mundo. Y eran muy respetuosos, muy humildes. Y además aprendía a callarte cuando tu superior te decía cállese. Sea quien sea. Sí. Exactamente. Y ese, por eso te digo, eso te enseñaba también una línea de conducta que aprendía a respetar a la gente y a formarte. Por eso te digo, yo jugué al fútbol, hice la Cimefor, hice todo eso. Claro. Pasaste por todo eso. Por todo eso pasé. ¿Y tu papá era muy estricto? Muy estricto. Sí. Tipo militar. Y claro, era médico militar, pero era médico, pero era estricto, muy estricto. Porque temas salidas también nos gustaban, la noche, la fiesta, el cóctel. Sí, pero... Caracol. El caracol. Acalado. Acalado, ¿verdad? Pero todo dentro de la cordura, el respeto y tener buenos hábitos son importantes. Tenemos muchos amigos como Juan Ángel Laput. Sí. Lo conocí a Juan de toda la vida. Era mi compañero de colegio. Soy de Colón, frente al Deportivo Colón. Sí, exactamente. Sí. ¿Qué otros amigos del equipo? Lo tenía Carlos Martini. Carlos Martini. Lo tenía Enrique Ibarra, Eduardo Velázquez. De muchos otros compañeros que compartimos casi 12 años. ¿Ibas caminando hasta el colegio? Iba caminando. Todos los días. Todos. De la calle 17 hasta el colegio, 12 cuadras, ida y vuelta. Hace poco murió el hermano Pérez. El hermano Pérez. Padre Pérez. Padre Costa. Padre Costa. Pero el hermano Pérez, vos sabés que yo lo atendí hasta el año pasado, me contó en una oportunidad que iba a ir a Sevilla o no sé a dónde, con 90 años, estaba súper bien y le dije que disfrute, que visite otra vez, pero él ya vivía en el Cristo Rey. Claro, claro. O sea, pasamos también por todos esos... El Padre Barrel, ¿te acordás del Padre Barrel? Bartolomé Barrel. Exactamente. Gran sacerdote. Sí. Sí, en realidad también tuvimos la suerte que el Cristo Rey y la educación jesuítica nos dio una ética también. Sí. De vida, ¿no? Exactamente. Eran medio revolucionarios. Sí. Pero en el buen sentido de la palabra. En el buen sentido. En la disciplina, en la formación, educación. ¿Llegaste a formar parte de la selección del Padre Aguirre? No llegué a formar. Era muy duro. Era muy duro al Padre Aguirre. Con una cadenilla. Con una cadenilla, exacto. Antes no llegaba a formar de esa selección. ¿Por qué él tenía una selección? Yo me parece que ahí tenían buenos jugadores que después fueron profesionales. Hugo me parece que formó. Hugo Talavera. Sí. Sí. Era raro. Estaba la selección de Cristo Rey. Sí. Y aparte la selección del Padre Aguirre. Del Padre Aguirre. Era como una especie de subselección. Sí. Y él con una cadenilla dirigida y el que se portaba mal ligado. Hoy estaría procesado. Exactamente. Estaría imputado. Pero eran extraordinarios profesores y maestros que nos marcaron la vida, Osvaldo. En general, haciendo un resumen, estás obviamente satisfecho con la vida que has llevado. Estoy satisfecho. Pienso de que la oportunidad hay que aprovechar, pero ahí está formado. Si uno tiene una oportunidad y no está formado, va a fracasar. Claro. Entonces, lo importante es la actualización, la enseñanza y el respeto hacia las personas. Eso es muy importante. Respetar, escuchar, ser una persona honesta. Nunca te viste polémicas. Nunca te vi pelearte con alguien, insultarte con alguien. Ni siquiera en el fútbol, que es difícil. No, no, no. Ahí es duro. Ahí es duro. Sí. No, tampoco, ¿verdad? Pero por eso es importante ser leal a uno mismo. ¿Crees en Dios? Sí, señor. ¿Sos de ir a misa, practicar? Voy a la misa, voy con mi familia. Ajá. Sin ningún tipo de... ¿Religión católica? Exactamente. O sea, mantuviste esa línea. Esa línea. Esa línea que aprendiste en tu casa ahí al lado del estadio con tu papá y tu mamá. Con mi papá y mi mamá. ¿No te apartaste de eso? No me aparté de eso. ¿Oferta política tuviste alguna vez? En una oportunidad, cuando vine a Alemania. Ajá. Entonces me tenía que ir al palacio a las 7 de la mañana del día ese y la noche antes le comento a mi tío Miguel Ángel. Y le digo, tío, yo había llegado hace 6 meses, 8 meses de ahí. Me llamo y me dice, ¿a usted le quiere...? Pero como médico, como que no, no. Me dijeron, no, le quieren poner como administrativo. Y usted nunca hizo nada administrativo. ¿Usted qué conoce de la parte administrativa? ¿De qué es esa estupidez, amigo? Tuve que llamar a la persona y no me fui. Una persona muy importante. Deseché. Y después vino el problema del cambio de gobierno. Gracias a Dios no me fui. Y nunca me metí en política. Nunca te metiste. No, no. Sí, es toda una decisión de vida y quizás el tío Miguel Ángel te dio el mejor consejo. Me dio el mejor consejo. Tenía una sabiduría y me dice, usted tiene que trabajar en su profesión, no puede trabajar en la parte administrativa. Porque esa es una de las grandes confusiones, Osvaldo. Sobre todo en mi PSC. Se llevan médicos muy buenos, muy prestigiosos. Pero en la parte administrativa. Y entran un problema después que terminan con un proceso de cinco años. Interminable. Interminable, sí. Porque hay que manejar plata. Exactamente. Y eso es lo que me dijo mi tío. ¿Usted qué aprendió en Alemania de eso? Nada. Entonces, ¿qué estamos hablando? Me dice. Sí. Hay una confusión. Y ahí terminó la discusión. Claro. Bueno, Osvaldo, vamos llegando a la parte final. Realmente un gusto hablar contigo. Hace rato nos debíamos tacharla y es que bueno que lo hagamos frente a la gente para que te conozca también aquel que te vio jugar a fútbol o que alguna vez consultó contigo. Lo siguen haciendo, ¿no? Tarde o temprano uno pasa por el traumatólogo en algún momento de la vida. En general tu balance entonces es positivo. ¿Sos agradecido con Dios inclusive? Muy bien. Exactamente. Y agradecido a la familia. ¿Algo más que querés hacer en la vida? Nada. Seguir haciendo lo que estoy haciendo y seguir haciendo bien las cosas. Eso es lo más importante. Ahí hay un compromiso de apellido, de historia familiar, de honrar a los padres también. Exactamente. Y a los tíos, ¿no? Exactamente. Ese es el gran desafío. Seguir el mismo camino y ser mejor. Claro. Ese es nuestro capital también, Osvaldo. Claro. Y es nuestro legajo. Eso es lo que nosotros vamos a dejar a nuestra sociedad. Si algún día quieren escarbar y buscar, lo van a encontrar. Osvaldo Pangracio, un gusto enorme hablar contigo, querido amigo. Seguramente mucha gente lo va a comentar porque es muy conocido en distintos ámbitos. Pero hoy hablamos más íntimamente al estilo de Conversando la Noche. Gracias, Osvaldo, por venir. Gracias, Mario. Un placer. El doctor Osvaldo Pangracio con nosotros Conversando la Noche. Un gusto estar con ustedes. Muy pronto nos reencontramos acá en Mega TV. Buenas noches.